El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después, el viento las olvidó, el idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Como la copa de la arcilla, era la raza minera, el hombre hecho de piedras y de atmósfera, limpio como los cántaros sonoros. La luna basó a los caribes, extrajo oxígeno sagrado, machacó flores y raíces, machacó flores y raíces. En un trueno como un aullido caía la sangre por las escalinatas sagradas. Pero muchedumbres de pueblos tejían la fibra, guardaban el porvenir de las cosechas, trenzaban el fulgor de la pluma y convencían a la turquesa y en enredaderas textiles expresaban la luz del mundo. Era el sur un asombro dorado. Las altas soledades de Machu Picchu en la puerta del cielo estaban llenas de aceites y cantos. El hombre había roto las moradas de grandes aves en la altura y en el nuevo dominio entre las cumbres el labrador tocaba las semillas con sus dedos heridos por la nieve. Germinaba en las terrazas el maíz de las altas tierras y en los volcánicos senderos iban los vasos y los dioses. La agricultura perfumaba el reino de las cocinas y extendía sobre los techos un manto de sol desgranado. En el fondo de América sin nombre estaba Arauco entre las aguas vertiginosas apartado por todo el frío del planeta. Mirad el gran sur solitario. No se ve humo en la altura. Solo se ven los fentisqueros y el vendaval rechazado por las ásperas araucarias. No busques bajo el verde espeso el canto de la alfarería. Todo es silencio de agua y viento. Pero en las hojas mira el guerrero. Entre los alerces un grito. Unos ojos de tigre en medio de las alturas de la nieve. Mira las lanzas descansando. Escucha el susurro del aire atravesado por las flechas. Mira los pechos y las piernas y las cabelleras sombrías brillando a la luz de la luna. Mira el vacío de los guerreros. No hay nadie. Trina la diuca como el agua en la noche pura. Cruza el cóndor su vuelo negro. No hay nadie. Escuchas. Es el paso del puma en el aire y las hojas. No hay nadie. Escucha. Escucha el árbol. Escucha el árbol araucano. No hay nadie. Mira las piedras. Mira las piedras de Arauco. No hay nadie. Solo son los árboles. Solo son las piedras. Arauco. Unas años a por fila Sin ventura va pujando Que el bravo león de España Mal me viene amenazando Ando Ya van. Ya van. Ya llegan. Corazón mío. Mira las naves. Ya llegan. Ya llegan las naves. Deténlas río. Cierra tus márgenes devoradoras Sumérgelos en tu latido Arrebátales la codicia Échales tu trompa de fuego Tus vertebrados sanguinarios Tus anguilas comedoras de ojos Atraviesa el caimán espeso Con sus dientes color de légamo Y su primordial armadura Extiéndelo como un puente Sobre tus aguas arenosas Dispara el fuego del jaguar Desde tus árboles Nacidos de tus semillas Río Madre Arrójales moscas de sangre Ciégalos con estiércol negro Sujétalos entre las raíces Húndelos en tu hemisferio Con una cruz colorada Y una espada relumbrando La muy gran caballería Viene venciendo y matando Ya entraron en la floresta Las barcas van apretadas de garras Y barbas rojas de castilla Hijos del desamparo castellano Conocedores del hambre en invierno La innumerable y castigada familia De los pobres del mundo Ellos ven verdes tierras Libertades Cadenas rotas Una vida Otra vida Y luego fue la sangre Y la ceniza Primero llegó al magro Antiguo y tuerto Pizarro El mayoral porcino Y el fraile Luque Canónigo entendido En tinieblas El oro del lejano imperio Los atraía Como la luna A las piedras malditas Ya roban Ya muerden Ya matan Los carniceros Desolaron las islas En Cholula Los jóvenes Visten su mejor tela Oro Y plumajes Calzados para el festival Interrogan al invasor La muerte Les ha respondido Los hijos de la arcilla Vieron rota su sonrisa Golpeada Su frágil estatura De venados Y aún en la muerte No entendían El joven Atahualpa Estambre azul Árbol insigne Escuchó al viento Traer rumor de acero Era un confuso brillo Y temblor Desde la costa Un galope Increíble Piafar Y poderío De hierro Y hierro Entre la hierba Entraron Matando a caballo Cortaron la mano Que daba El homenaje De oro Y flores Arañaron la tierra Descolgaron Alhajas Hechas con amor Y espuma Arrancaron La jorca De la novia Desampararon A sus dioses El labrador Entregó su medalla El pescador Su gota de oro Rodó La rueda De oro Noche y noche La rueda Del martirio Día y noche Diez mil peruanos caen Bajo cruces Y espadas La sangre moja Las vestiduras De Atahualpa Pizarro El cerdo cruel De Extremadura Hace amarrar Los delicados Brazos Del inca La noche Ha descendido Sobre el Perú Como una brasa negra El aire chileno Azotaba Marcando estrellas Derribando codicias Y caballerías Creció como una fortaleza Nació de la sangre agredida Amontonó su cabellera Como un pequeño puma rojo Arauco amontonaba su defensa Eran ojos y lanzas Multitudes espesas De silencio y amenaza Cinturas imborrables Altaneras manos oscuras Puños congregados En las entrañas de mi patria Entraba la punta Entraba la punta asesina Y yendo a las tierras sagradas La sangre quemante caía De silencio en silencio Abajo Hacia donde está la semilla Esperando la primavera Más hondo caía esta sangre Hacia las raíces caía Hacia los muertos caía Hacia los que iban a nacer Arauco repregó su ataque verde Sintió en las sombras El escalofrío Clavó en la tierra la cabeza Se agazapó con sus dolores Pero no pudo ser esclavo Entonces Valdivia El verdugo Atacó a fuego y a muerte Así empezó la sangre La sangre de tres siglos La sangre océano La sangre atmósfera Que cubrió mi tierra Y el tiempo inmenso Como ninguna guerra España entró Hasta el sur del mundo Cuando la espada descansó Y los hijos de España Dura como espectros Desde reinos y selvas Hacia el trono Montañas de papel Con aullidos Enviaron al monarca Encimismados Después que en la calleja De Toledo Del Guadalquivir En el recodo Toda la historia Pasó de mano en mano Y por la boca De los muertos Anduvo El ramalar A tiempo De los conquistadores Espectrales Espectrales Y los últimos muertos Fueron Puestos Dentro del ataúd Con procesiones En las iglesias Construidas A sangre Llegó la ley Al mundo De los ríos Y vino el mercader Con su bolsita La inteligencia Con un hilo helado Fue detrás Fue detrás de la sangre Hilando el día El papel repartió La miel desnuda Guardada en las tinieblas Así Con el sangriento Titán de piedra Alcón encarnizado No sólo llegó sangre Sino trigo La luz vino A pesar de los puñales De los puñales Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.